Las telenovelas llegaron en la década de 1950, un género televisivo que enamoró, y conquistó a un público latinoamericano y quizá te has preguntado, que telenovelas veían hace 30 años. Así que ponte a tus sanchas, que hoy, Telenovelas Plus te dirá, que telenovelas se veían en 1993. 1. Capricho. Telenovela protagonizada por Victoria Rufo, Humberto Zurita, Diana Bracho y Juan Peláez, bajo la producción de Carlos Sotomayor, estrenada el 11 de enero de 1993. 2. Entre la vida y la muerte. Fue estrenada el 11 de enero de 1993, bajo la producción de Angeli Nesma Medina y protagonizada por Leticia Calderón, Fernando Changuerotti, Sebastián Ligarde e Irán Eori. 3. La última esperanza. Estrenada el 1 de febrero de 1993, bajo la producción de Eugenio Cobo, protagonizada por Mariana Leví, Alberto Mayagoitia, Pedro Armendariz Jr. y Cecilia Gabriela. 4. Clarisa. Telenovela protagonizada por Gabriela Roel, Manuel Landeta, Laura Flores y Rafael Rojas, bajo la producción de Juan Osorio, estrenada el 15 de marzo de 1993. 5. Los parientes pobres. Bajo la producción de Carla Estrada y estrenada el 3 de mayo de 1993, y protagonizada por Lucero, Ernesto Laguardia, Chantal Andere y Alexis Ayala. 6. Sueño de amor. Bajo la producción de José Rendón, y estrenada el 17 de mayo de 1993, protagonizada por Angélica Rivera, Omar Fierro, Sergio Basáñez y Fernando Luján. 7. Guadalupe. Estrenada el 31 de mayo de 1993, bajo la producción de José Enrique Cruzillat, y protagonizada por Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Zulli Montero y Miriam Ochoa. 8. Valentina. Bajo la producción de José Alberto Castro, estrenada el 21 de junio de 1993, y protagonizada por Verónica Castro, Juan Ferrara, Blanca Guerra y Guillermo García Cantú. 9. Corazón salvaje. Telenovela protagonizada por Edith González, Eduardo Palomo, Enrique Lizalde y Ana Cochero, bajo la producción de José Rendón, estrenada el 5 de julio de 1993. 10. Dos mujeres, un camino. Estrenada el 18 de agosto de 1993, bajo la producción de Emilio La Rosa, protagonizada por Laura León, Vivi Gaitán y Erick Estrada. 11. Buscando el paraíso. Telenovela protagonizada por Yolanda Andrade, Pedro Fernández y Sergio de Bustamante, bajo la producción de Luis de Llano Macedo, estrenada el 8 de noviembre de 1993. 12. Más allá del puente. Bajo la producción de Carla Estrada y estrenada el 8 de noviembre de 1993, protagonizada por María Sorté, Alfredo Adame, Lilia Aragón y Angélica Aragón. 12. Estas fueron 12 telenovelas que enamoraron a toda una generación, generación que ansiaba la hora exacta para prender su televisor y así disfrutar de su historia favorita, y dime tú, ¿cuál de estas telenovelas llegaste a ver? Deja tus comentarios, dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal.